El Parque Nacional Chiripó y El Pila, que pertenecen al área de conservación La Amistad Pacífico, cuentan con un plan de gestión de residuos sólidos. Estos son dos de los 20 centros de atención de turismo ubicados en seis áreas de conservación, que ya cuentan con un plan específico para la gestión integral de los residuos sólidos y las aguas residuales, informaron autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía en el marco de la Semana del Reciclaje. El objetivo de la iniciativa es que los parques nacionales sean ejemplo en la eficiencia de la gestión de desechos residuales, que generan tanto el personal como quienes residen de manera temporal o visitan el área para actividades de investigación, voluntariado o turismo, contribuyendo así con la conservación y sostenibilidad de estos lugares. Tradicionalmente ha sido un problema la disposición de los desechos sólidos en las áreas silvestres protegidas, esto por cuanto son áreas que están lejos de los perímetros usuales donde se hace la recolección de basura por parte de muchos de los municipios, y eso ha llevado a que la institución a lo interno haga un proceso de análisis mediante el cual busca cuáles son los mecanismos de una adecuada disposición de desechos, tanto sólidos como líquidos. Se estuvo trabajando entre los años 16 y 17 en una guía metodológica que permitiera abordar este tema, y luego de este proceso hemos llegado a un momento en donde más de 20 áreas silvestres protegidas en el país ya cuentan con un instrumento para la disposición de los desechos sólidos, evitando contaminación a lo interno del área silvestre protegida, evitando contaminación con muchos de los sistemas que hay hídricos, pero también con los animales. Eso nos ha permitido abordar un tema que había sido una problemática tradicional, y vamos en esa línea para ir avanzando con más áreas silvestres protegidas. En ese contexto, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación formalizó en el 2016 la guía metodológica para la elaboración de planes específicos de gestión integral de residuos sólidos y aguas residuales, y a la fecha 20 áreas silvestres protegidas, ubicadas en seis áreas de conservación, han implementado el citado plan de gestión.